Woh-oh-oh-oh Yeah Uh Quedaste grabada en mi mente Como una fotografía Sé que no fue por accidente Encontrarnos aquel día Bailando Tu cuerpo y el mío rozando Ahora aquí me tienes contando Las horas pa' volverte a ver Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar No sé si sea amor a primera vista Solo sé que sigo detrás de tus pistas Como un detective hace que me activen Con la foto que posta que me motiva Quiero tenerte esta noche Quitarte el dolce pa' hacerte roche Fumando y bebiendo roche Dime qué hacemos entonces Me tienes mal, a qué negar Si lo único que hago es recordar Que tierra fue que contigo me envicié Me tienes mal, a qué negar Si lo único que hago es recordar Te, girl Hoy quiero verte otra vez Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar Quedaste grabada en mi mente Quedaste grabada en mi mente Como una fotografía Sé que no fue por accidente Encontrarnos aquel día Bailando Tu cuerpo y el mío rozando Ahora aquí me tienes contando Las horas pa' volverte a ver Me tienes mal, a qué negar Si lo único que hago es recordar Que tierra fue que contigo me envicié Me tienes mal, a qué negar Si lo único que hago es recordar Que tierra fue que contigo me envicié Y por las mañanas contigo despertar Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar Entre mi sabana yo quiero tenerte baby Y por las mañanas contigo despertar